No somos lobos, somos reales Son el team más divertido de internet Sus videos tienen millones de reproducciones en YouTube Y el 13 de diciembre te invitarán a ser parte de su nueva aventura Por primera y única vez, Fede y la Vesiván darán un show en vivo por streaming No te pierdas esta experiencia diferente y exclusiva de la cual tú puedes ser parte Consiga tus boletos a través de www.entrada1.com Corre por tus boletos, son limitados No te compares como la Vesivanda Produce Impronta Music Hola chicos, perdón que no pude hacer tantas historias Cualquier cosa que me he ido a probar Es que me enfermo un poquito Tengo unas cosas, tengo artes de cómics tan débiles Pero no es COVID, no creo que sea COVID Si es COVID, no es tiempo COVID Pero no se preocupe Solamente les quería decir porque no he hecho tanta actividad en mi Instagram Chicos, hoy me veo horrible, pero bueno ¿Cuántos de ustedes no sabían que el nombre real de Luca es Lucario? Es Lucario Solo que le digo Luca porque es más corto Pero en realidad su nombre es Lucario ¿Verdad Lucario? Ay bueno, chica tu madre Y pues eso es todo No se lo pierdan que está súper bueno Aparte está muy accesible los costos Y los quiero ver ahí Los amo Chicos, esa es la sorpresa del 13 de Diciembre Que tenemos con Impronta Music Fede y la Vesivanda Es un show vía virtual que vamos a hacer La verdad no sé cómo va a ser Pero va a estar increíble Aparte vamos a estar con todos ustedes Chicos, creo que muchos no entendieron El show no va a ser presencial O sea, no vamos a estar en ningún teatro Va a ser virtual Va a ser en vivo virtualmente Va a ser como un show ¿Hasta cuenta? Como las clases online Pero viendo un concierto de nosotros Algo así Porque me di cuenta de eso Porque muchísima gente de ustedes Cuando vi mi mensaje de solicitudes Me decían que si va a haber show ahí Que si va a haber show allá Que porque no podían ir hasta la Ciudad de México Pues no chicos Todo va a ser virtualmente Como las clases online